Bueno, señores, la Junta Central Electoral está lanzándole una advertencia a los partidos políticos. Le está diciendo la Junta Central Electoral a los partidos políticos, miren, anoten esto, ¿por qué? Porque está cerca de vencerse el plazo, el plazo para las reservas, para que usted le comunique a la Junta Central Electoral. Se está venciendo el plazo. Y ese plazo es ya el final, dice la Junta. Ahí no va a haber prórroga, que es el plazo para comunicar, para comunicar él la reserva. La Junta le está diciendo a los partidos políticos que ya solo tienen, solo tienen hasta el día, hasta el día 27, para llevar a ese organismo, sus reservas. Para decirle a ese organismo, ¿cuáles son los lugares donde usted está haciendo las reservas de candidatura? Y ¿cuáles son las reservas que usted se ha hecho para alianza? La Junta ha sido clara y le ha enviado una comunicación a los partidos políticos para recordarles que hay plazos que se vencen, que hay plazos por vencerse y que ese es uno de ellos. Le mandó un oficio a la Junta a los delegados políticos y técnicos de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Y ahí le dice que le quiere recordar que el plazo del 27 de junio del 2013 hasta las 12 de la medianoche es el plazo que tienen para el depósito por escrito ante la Secretaría General de la Junta Central Electoral de las reservas de las reservas de candidaturas equivalentes al 20% por cada nivel de elección de conformidad con el contenido de la ley 33-18. y también el depósito de la asignación de candidaturas cedidas en alianzas al tenor de las disposiciones contenidas La Junta también está convocando a los delegados políticos y técnicos de los partidos para llevar a cabo una reunión con los directores de algunas dependencias de la Junta como es la Dirección de Informática y de Elecciones a fines de explicar algunos cambios que se habrían efectuado en la plataforma informática para el registro de estas dos figuras jurídicas o sea, las reservas de candidaturas y la asignación de candidaturas para las alianzas. Dicha reunión la va a hacer la Junta el lunes 26 el lunes a las 4 de la tarde En cuanto al registro de la referida plataforma de las reservas de candidaturas y las asignaciones cedidas en alianza de hecho registro podrá efectuarse hasta el próximo 7 de julio de 2023 a las 12 de la medianoche Ahí está La Junta le está comunicando le está comunicando a los partidos políticos el vencimiento del plazo que concluyó el plazo para que los partidos y agrupaciones y movimientos políticos reconocidos pudieran depositar ante esa Junta Central a las reservas de sus candidaturas que pudieran depositar esas reservas de su candidatura Vamos a esperar a ver qué va a pasar qué va a pasar porque este plazo está concluyendo el próximo martes Ahí tendrán los partidos que tener ya depositado ante la Junta cuáles son las reservas y cuáles son las candidaturas que están cediendo en alianza a otros partidos Hasta ahí llegó y han mantenido los partidos un silencio un gran silencio sobre estas negociaciones que yo sé este fin de semana continuarán porque es Armando es un muñeco que están todos los partidos políticos buscando alianza y haciendo lo que hay que hacer Esperemos esperemos a ver principalmente en el ámbito de las municipales ahí que están buscando más arreglo los partidos políticos esta acmercencia la hace la Junta para que esos partidos puedan puedan pues cumplir con este requisito que será que será pues el plazo hasta el día 27 o sea que en tres días está venciendo ese plazo esperemos a ver que traen los partidos políticos el ámbito y el el Gracias por ver el video.